Muy bien, estamos en la sección del día lunes y en este día la lección tiene podríamos decir lo que sería la esencia de todo lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar como lo que es el plan de salvación, lo que Dios ejecutó. Recuerda que el plan de salvación fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué significa esto de que cuando todavía éramos pecadores? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir la lección en este día y particularmente en los pasajes de Romanos capítulo 5 del versículo 6, 8, 9 y hasta el 12? Pues bueno, aquí nos presenta realmente el carácter de Dios, cómo Dios tomó la iniciativa. Cuando Adán y Eva cayeron, ellos pecaron, ellos fallaron, pero Dios vino y los buscó. Recuerda usted, Dios dijo, ¿dónde estás tú? O sea, Dios vino a buscar a Adán y Eva. Dios encontró a Adán y Eva aún cuando ellos se escondieron y él vino para darle solución al problema en el cual Adán y Eva habían caído. Dice, cuando Adán y Eva, la agredieron vergonzosamente y sin ninguna excusa, la exigencia divina, Dios dio los primeros pasos de la reconciliación. Dios proveyó la iniciativa, Dios proveyó el camino hacia la salvación y de esta manera el hombre, estando ya condenado, porque la paga del pecado es muerte, Estando condenado, Dios da la iniciativa. Este día nos da como referencia al libro de Romanos, capítulo 5, versículo del 6 al 9, vamos a leer, dice, Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, o sea, cuando viene el cumplimiento del tiempo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en otras palabras, Dios envió a su Hijo a morir, aun cuando nosotros todavía éramos pecadores. En otras palabras, Él vino a morir por los pecadores. Aunque estábamos perdidos, Él vino a pagar la deuda. Él vino a pagar la deuda que teníamos, que era la paga del pecado y la muerte. Entonces Cristo vino a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Es fácil, que alguien podría decir, yo pago por alguien que está endeudado, porque es buena persona. Pero aquel que es malo, que ha cometido faltas, que ha transgredido todas las leyes, ¿Quién va a querer pagar su deuda por él? Ahora, versículo 9 dice, Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No se puede entender como un Dios de amor, puede ser que se aire contra la humanidad. Dios creó los cielos y la tierra, creó al ser humano, por lo tanto, Él es el dueño de toda la creación. Ahora, estando nosotros muertos en delitos y pecados, merecíamos la muerte. Pero Dios toma la iniciativa, manda a Jesucristo para perdonar, salvar lo que estaba perdido. Ahora, en la víspera de la partida de los israelitas, usted recuerda, cuando los israelitas tenían que, al salir de Egipto, comer la pascua, tenían que agarrar la sangre del cordero sacrificado y ponerla en los dinteles de las puertas, de las entradas. Y de esta manera, el ángel que venía a matar a los primogénitos, donde había esa sangre, pasaba de lejos, pasaba de largo. Entonces, no morían aquellos primogénitos. Esta es la misma idea. Asimismo, la sangre de Jesucristo garantiza que quienes han sido justificados y conserven ese estatus, serán protegidos cuando la ira de Dios, finalmente, destruya el pecado al final de los tiempos. Pero entonces, ¿cómo Dios se puede airar? Él va a hacer una extraña obra, una obra extraña. No es el plan de Dios hacer esto. Sin embargo, como han echado a perder su creación, no la han sabido cuidar, como no han sido buenos mayordomos de sus propios cuerpos, de sus propias, ¿qué decirte? Lo que Dios le ha puesto en su mano. Entonces, Dios viene a pedir cuentas a todos aquellos que nos han dado dones, talentos y bendiciones, para ver cómo lo utilizamos para bien o para mal. Por eso dice aquí, asimismo, la sangre del Cordero garantiza que quienes han sido justificados conserven ese estatus para ser protegidos cuando la ira de Dios, finalmente, destruya. Dios es un Dios amoroso. ¿Cómo puede airarse? Bueno, debido a su amor, precisamente, Él está contra el pecado. No contra los pecadores, está contra el pecado. Pero los pecadores se aferran al pecado, entonces Dios viene a consumir el pecado. Y quien está aferrado al pecado, va a tener que ser consumido. ¿Por qué? Porque ha sido un fiel, infiel mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos, talentos, tanto vida, salud y todo esto demás. Ahora, aquí vemos, dice, mira el mundo a tu alrededor y verás lo que el pecado ha hecho a su creación. ¿Cómo podría un Dios no enojarse contra semejante maldad y devastación? Toda la creación de Dios gime a una, deseando ser liberada. Por lo tanto, Dios se airará con aquellos que han mal cuidado su creación. Por eso aquí, en el versículo 10 al 12, dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, oiga bien, hay una grande bendición aquí, mucho más seremos salvos por su vida. O sea, como Cristo murió y resucitó, ahora esa es la garantía de que tú y yo podemos recibir la salvación, la justificación, el perdón de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Porque Cristo murió, resucitó, ahora nosotros podemos vivir. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos divorciados, estábamos separados de Dios, estábamos en guerra contra Dios, pero Cristo vino a reconciliarnos, a construir el puente que había sido roto y ahora tenemos conexión con Dios directamente. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es un asunto bien interesante, porque algunos comentaristas han tratado de entender esto. El problema es que ellos lo aplican a otras cosas. Entonces, nada tiene que ver. Pablo aquí está tratando de enseñar de que así como por el pecado de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres. Entonces dicen ellos, bueno, ¿cómo es posible que el pecado de Adán ahora me venga a afectar a mí? Bueno, pues la muerte afectó a todos los hombres por el origen del pecado. O sea, el pecado pasó a todos los hombres y ahora todos los hombres somos pecadores. Tenemos esta naturaleza. Tenemos razones para estar reconciliados con Dios. Sin embargo, ahora, tenemos una referencia de la vida que Cristo vivió en la tierra. O sea, su carácter perfecto justifica ahora todo nuestro mal. Y él nos ofrece acreditarnos sus méritos. Él logró la vida perfecta. Pablo enfatiza el hecho de que si bien Cristo murió, también resucitó. Dios vive para siempre, porque Él vive en nosotros, somos salvos. Y si Él hubiese quedado en la tumba, nuestra esperanza hubiera perecido con Él. Por lo tanto, somos salvos de la vida vinidera. Merecemos ahora, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo, redención, salvación y vida eterna. Estudiemos la lección en el día martes y comprendamos qué nos dice en el día de la lección con el tema que es muerte por el pecado. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección.